Oye, mira, yo no os conozco a ninguno, ¿no? Pero los que os subís arriba, los que os subís arriba, no hay ningún rollo, pero es que parece que es que os van a ver o algún rollo, tío, yo lo entiendo mucho, no os conozco de nada, pero... Lo único que... no, mira, nosotros, lo único que pedimos es que no nos pisen los callos a nosotros, ¿no? Ni los pedales, si estáis aquí arriba, vosotros sois mayores, a ver, ¿no? Yo qué sé, tío, parezco el Papa Clemente, ya, cago en la mierda, puta. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!